Y le damos la bienvenida a él, a nuestro columnista especializado en política y economía, Matías Meragelman. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pachi, ¿cómo estás? Un gusto volver a reencontrarnos después de un descansito, por lo menos en el día a día. Así es, un descanso donde pasan muchas cosas. Totalmente, totalmente. Empecemos a repasar algunas que tienen que ver un poco con la semana, pero que también son la agenda que ya viene desde antes y que va a continuar. Lo primero es que en estos días se ha confirmado que el gobierno de la provincia de La Rioja está avanzando hacia la reprogramación de su deuda externa. Esto quiere decir que La Rioja tiene una deuda externa basada fundamentalmente en lo que ha sido la toma del bono verde y eso ha generado mucho ruido, ya lo vamos a charlar, pero el principal vencimiento que tiene la provincia de 14,6 millones de dólares va a ser el próximo 24 de agosto. Por eso, La Rioja tiene que tomar ahora una decisión. Si paga esa cuota que debe del bono verde el próximo 24 de agosto, y si no lo paga, correría el riesgo de ingresar en default. ¿Cuál es la alternativa que la provincia tiene? Postergar 30 días el pago. ¿Por qué? Si el pago se posterga 30 días, todavía no caíste en default y todavía tenés la posibilidad de seguir negociando. Como el gobierno nacional se especula que en 30 días ya tendrá resuelto qué pase con la deuda externa nacional, la apuesta que está haciendo la provincia es tratar de postergar los pagos, los plazos, perdón, para ver qué hace la nación y ahí definir qué hace la provincia. Bien. O sea que vamos a esperar todavía. Tenemos 30 días más. Hasta el 24 de agosto para que probablemente se estire hasta el 24 de septiembre. Para que tomemos una dimensión, lo que está en juego es el equivalente a siete meses de la coparticipación nacional enviado a la provincia. O sea, toda la plata que la nación le mandó a la provincia entre enero y julio de este año, eso es el equivalente de la deuda en dólares que la provincia de La Rioja tiene. Por eso, la decisión que se tome no es algo tan lejano de nuestro día a día. Tiene que ver con un ingreso central o un gasto central del Estado provincial. O sea, hablando en números redondos, ¿de cuántos millones de pesos estamos hablando? Bueno, vos tendrías que pensar que la deuda que se tomó del parque eólico es 308 millones de dólares, que llevado al dólar oficial, hoy estaríamos hablando más o menos de unos 21 mil millones de pesos. Pero a veces, como esos números son tan grandes y uno cuesta visualizarlo, pensá que más o menos la nación le manda a la provincia, y con eso la provincia paga mes a mes los sueldos, 3 mil millones de pesos. Por eso te decía, es el equivalente a 7 meses de la plata que nación le manda a provincia, o lo que le mandó en este 2020, para ponerlo en números más contundentes. Por eso, si la provincia va a tener que pagar o no va a tener que pagar, es una discusión central para definir cómo será la plata que la provincia tendrá o no tendrá en el Estado en los próximos meses. Claro, y cómo también puede llegar a pagar. Exactamente. Cuando vos renegociás, lo que haces es, te voy a pagar en más tiempo, en más cuotas, y tratando de pagar con menos tasa de interés. Ahora, creo que a todos nos pasa cuando vas y renegociás, no sé, una cuota que compraste un televisor o lo que hiciste, que lo primero que haces es, bueno, ¿hasta cuándo voy a pagar y en qué plazo? Eso mismo le pasa a la provincia, nomás que la provincia le dice, a credores no puedo pagar. Y acá es clave que pase con la nación, porque si la nación cae en default, la provincia tiene el camino para caer en default. Pero, es decir, no puedo pagar, quiebro, por ponerlo así más vulgarmente. Pero si la nación no cae en default, a la provincia de La Rioja le va a ser más difícil salir a decir públicamente, no pago mis deudas. Mati, la última, como para que ya pasemos al otro tema. ¿Y de dónde sacaría la plata La Rioja para hacer frente a esta deuda? Bueno, ahí enganchamos con el segundo tema, que es, o fue una de las polémicas de la última semana, que es el parque eólico. Sí. El 83% de la plata que La Rioja debe es por el famoso bono verde, es decir, la deuda que se tomó para desarrollar el parque eólico. Lo voy a tratar de contar lo más informativo posible y poniéndole la menor carga posible. La deuda se tomó para que La Rioja desarrolle más parques. La Rioja tenía uno y ahora pretende tener cuatro. ¿Por qué es interesante tener un parque eólico? Porque el parque eólico te permite generar una energía renovable, es decir, que se renueva habitualmente, y encima lo que vendés, lo vendés en dólares. Y además de que lo vendés en dólares, tenés un cliente seguro, que es el Estado Nacional, que por ley está obligado a comprar ese tipo de energía. Entonces, ¿por qué los parques eólicos son tan interesantes? Genera energía renovable, las provincias pueden tener ingresos en dólares y tienen un cliente seguro. Ahora, ¿qué es lo que no pasó? Lo que no pasó fue que en 2017, 2018 y 2019, la producción del parque eólico no alcanzó los valores necesarios para que el propio parque eólico pague la deuda que contrajo. Y cuando el parque eólico se hizo y tomó esa deuda, ¿quién puso como garantía? ¿Viste cuando te ponen como garantía de alguien en un alquiler? Bueno, cuando vos no pagás van a ejecutar al garante. Bueno, en este caso, el garante es la provincia. Entonces, la provincia se tiene que hacer cargo de esa deuda y la no rentabilidad esperada que tuvo el banco en 2017, 2018 y 2019, el del parque, perdón, en 2017, 2018 y 2019, genera que ahora la provincia se tenga que hacer cargo de esta deuda. Por eso. El parque eólico no es... Perdón, Pachi, dígame. Sí, sí, sí. No, no, digo, en algún momento, o sea, ¿se espera que el parque sea rentable? Por ejemplo, no sé, ¿este año 2020? No sé si 2020 porque todavía estamos en un proceso muy complejo. De hecho, al parque le falta desarrollar gran parte de la llegada de los aerogeneradores. Ahora, es un negocio muy interesante. La provincia de La Rioja, que no produce soja, que no desarrolla minería a gran escala, tiene en el parque eólico una energía no renovable... ¿Renovable? ¿Cómo estoy? Renovable, que además es ecológica, que tiene un montón de beneficios y que además lo vendés en dólares. Entonces, no es una mala idea. El problema es que hasta ahora, esta buena idea no tuvo la rentabilidad que se esperaba que tenga. Bueno, y te pregunto una vez más, ¿pero en cuánto tiempo, digamos, se espera que sea rentable un proyecto así? Porque son proyectos a largo plazo, a muy largo plazo. ¿Puedo contestar, no sé? ¿Está habilitada la rentabilidad? Sí, por supuesto. Primero, no sé. Segundo, lo que te dicen las autoridades es que originalmente la idea era que sí estuviera rentable a esta altura del desarrollo y que las condiciones económicas en relación al dólar que se dispararon en 2018 y 2019 les complicaron el escenario. La verdad, ahí es donde te digo, realmente no sé. No sé si ese argumento alcanza o no para explicar por qué no funcionó. Bueno, muy bien. Pero usted dice lo que sabe, por ende está aprobado. Lo que no, dale. Podemos pasar al próximo tema. Dale, nos metamos con los docentes que están reclamando hace un par de semanas fundamentalmente porque plantean que no hay paritaria. Acá hay dos aspectos y con esto cerramos brevemente para que no nos vayamos en el tiempo y nos reten. Uno es que los docentes este año solamente tuvieron el incremento de la paritaria nacional. Cuando llegó el momento de la paritaria provincial, justo estalló la pandemia y no se pudo avanzar. AMP reclama estar solo en esa paritaria porque entiende que es el único gremio que tiene la personería jurídica para estar. Los otros gremios también piden estar. Y en el medio de este proceso, que también es muy complejo, está el reclamo salarial. Los docentes dicen, nosotros seguimos trabajando y hasta estamos trabajando más por estas condiciones de virtualidad y la provincia no nos da aumento. Y la provincia dice, no le podemos dar aumento porque no le dimos aumento a ninguna estatal, porque no tenemos certeza en el tiempo de poder pagar esos aumentos. Y plantea a la provincia que cuando la nación habilite la discusión de aumentos para los estatales, ahí recién va a habilitar la discusión para los docentes. Por ahora, te diría que apagó un virtual de los docentes que no están dando clase, los que adhieren al paro, y una situación muy complicada porque no se vislumbra en el corto plazo que la provincia le otorga un aumento salarial a los docentes que ocupan. La verdad, Mati, es todo un tema esto, ¿no? Porque creo que el gran impacto que está teniendo esta pandemia, esta cuarentena, esta crisis mundial, repercute con mucha fuerza en los más chicos, ¿no? En los niños, las niñas, las familias, los docentes, bueno, en hablar son como, digamos, en algún punto actores directos en la rutina de las vidas familiares de la, digamos, de una familia tipo, porque, este, la verdad que, bueno, nada, me parece que son quienes más necesitan hoy la educación pública, ¿no? Totalmente. Acá hay muchos intereses confrontados, está claro que los docentes están perdiendo salarialmente frente a la inflación, está claro que el Estado ha puesto mucho dinero en el sector privado y no está en condiciones de dar un aumento salarial. en esa conjunción, más lo que vos explicabas recién, Pachi, de la realidad de los chicos, de la realidad de los padres, uno se encuentra en un momento muy, pero muy complejo. Bueno, muy bien, Matías. Muchísimas gracias por la información. Espero que haya sido de utilidad para toda la gente que nos ha estado viendo. Para mí, particularmente, me parece muy jugoso todo lo que se tajo para hoy. Pachi, un placer estar en contacto. Nos reencontramos el próximo miércoles y nos estaremos viendo por la pantalla de Canal 9, como siempre. Nos vemos la próxima semana, Mati. Gracias. 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 Gracias.